la vida y el triste final de james mason james mason nació de mabel hattersley gaunt y john mason en hattersfield en el west riding de yorkshire el 15 de mayo de 1909 completó sus estudios académicos en el malboro college y luego siguió un curso de arquitectura en peter house cambridge al mismo tiempo se involucró en compañías de teatro de valores después de completar sus estudios mason dio una oportunidad a la actuación fue principalmente por diversión y no tenía la intención de hacerlo profesionalmente hizo su debut en el escenario en el alder shot para the rascal en 1931 tras su divertida cita mason dio un paso adelante en la actuación y se inscribió en el teatro old big de londres bajo la dirección de tyrone goodry en 1933 consiguió un pequeño papel en la película de alexandra corda la vida privada de don juan pero fue despedido después de tres días mason continuó con el teatro y afirmó su posición como actor de él mismo se hizo popular como actor de teatro y protagonizó varios espectáculos comenzando con papeles menores pronto se encontró con papeles importantes en las películas británicas de cuota rápida o películas b se trataba en su mayoría de películas menores que se ajustaban a la ley que obligaba a un cierto porcentaje de películas que se proyectasen en gran bretaña a ser realizadas en el mismo país durante la segunda guerra mundial se registró como objetor de conciencia sin embargo su tribunal lo eximió solo del requisito de hacer el servicio militar pero no de combatiente a lo largo de la década de 1940 mason desarrolló su reputación como actor aunque desempeñó el papel de protagonista en películas menores había refinado su talento actoral y desarrollado su posición como una de las principales estrellas cinematográficas británicas de la década de 1940 durante la primera mitad de la década de los 40 mason apareció en un par de películas melodramáticas como antihéroe entre ellas el hombre de gris o la dama malvada aparte de eso actuó junto a Deborah Kerr y Robert Newton en el castillo del sombrerero en 1945 mason asumió un papel principal en la película el séptimo velo la película se hizo muy popular y le valió el reconocimiento y la fama en todo el mundo siguió con la película de 1947 odd man out en la que interpreta el personaje de un ladrón de bancos de lira mortalmente herido el año 1949 fue muy importante para mason ya que hizo su debut en hollywood con la película atrapado durante las siguientes cuatro décadas actuó con éxito en películas de hollywood y en televisión la década de 1950 vio a mason presentar sus mejores actuaciones interpretó a brutus en julio césar en 1953 al mariscal de campo erwin rommel en el zorro del desierto la historia de rommel y a un ayudante de cámara convertido en espía en cinco dedos en 1954 mason interpretó a un actor en declive en el primer remake de a star is born la película le valió su premio globo de oro y una nominación a los premios de la academia al mejor actor ese mismo año interpretó el papel del capitán nemo en 20.000 leguas de viaje submarino hacia finales de la década de los 50 películas como bigger than life north but northest o journey to the center of the air lo vieron interpretar una variedad interesante de papeles curiosamente a pesar de su habilidad artística mason los tocó todos a la perfección en 1963 se trasladó a suiza tras su cambio de residencia mason dio un giro a su vocación al embarcarse en una carrera transatlántica ensayó el papel de humbert en lolita de stanley kubrick a continuación interpretó a un pirata del río del lord jim a bradley moraghan en age of consent al doctor polidori en frankenstein the true story a richard staker en salem slot o al capitán hughes en yellow beard en 1975 mason protagonizó mandingo que tuvo un gran impacto en taquilla sin embargo pronto lo compensó con una poderosa actuación en heaven can't wait y murder by decree en la década de los 80 mason dio vida al papel de un abogado corrupto ed concanon en el veredicto su brillante interpretación del personaje le valió su tercera nominación a los oscar la película de 1985 the shooting party fue la última película de mason como actor curiosamente la película no se le ofreció en primer lugar fue un percance causado en los sets que reemplazó a la lección original de paul scoffield con mason la película resultó ser su última salida a la pantalla grande aparte de películas mason narró dos series documentales británicas hollywood y unknown chaplin incluso fue mentor del actor sam neill en cuanto a su vida personal mason se casó dos veces en su vida su primer matrimonio fue con la actriz británica pamela mason la pareja fue bendecida con una hija por la mason schuller y un hijo morgan lamentablemente la pareja se separó después de 23 años de matrimonio en 1971 se casó con la actriz australiana clarissa k ella permaneció con él hasta su muerte mason sufrió problemas de salud a principios de la década de 1960 sobrevivió a un ataque cardíaco severo en 1959 sin embargo en 1984 sucumbió a él el 27 de julio concretamente fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en Corsier-sur-be-bay muchas gracias por escuchar la historia de la vida de james mason les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos